Sintiendo el tiempo más pesado y más contaminado Con mis sentidos más errados Asimilando cada vez la situación De que no estás cuando yo vuelvo a casa mal Ya nada me hace gracia Que estoy desorientado, desesperado Es que si tú no vuelves yo seguiré muriendo cada día un poco Que vivo ausente y amanecer sin ti es cosa de locos Es que sin ti las horas tienen un color oscuridad y a pleno vuelo Han cambiado las cosas, estoy solo y tengo miedo Por los fancones corren tus palabras Aún aquí puedo escuchar Y cada sílaba me rompe el corazón Porque quizás yo guardo la esperanza igual Que un día regresarás Que estoy hecho en pedazos desesperados Es que si tú no vuelves yo seguiré muriendo cada día un poco Que vivo ausente y amanecer sin ti es cosa de locos Es que sin ti las horas tienen un color oscuridad y a pleno vuelo Han cambiado las cosas, estoy solo y tengo miedo Y aunque parezca una exageración Me siento como en un destierro Estando en una olla de presión De depresión y sentimiento Yo me estoy ahogando Me estoy hundiendo Por los fancones corren tus palabras Aún aquí puedo escucharlas Y cada sílaba me rompe el corazón Es que si tú no vuelves yo Debes yo seguiré muriendo cada día un poco Que vivo ausente y amanecer sin pies, cosa de loco Es que sin ti las horas y el color oscuridad de aquí no vuelo Ha cambiado las cosas, estoy solo y tengo miedo ¡Suscríbete al canal!